¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos, a todas. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy corresponde a nuestra sesión número 7, denominada el orden de género en la universidad y herramientas para la elaboración de diagnósticos. El día de hoy nos acompaña nuestra colega del CIEG, la licenciada Edith Ortiz, y el doctor Martín Samalvide, de la dirección de planeación, específicamente de la unidad de diagnósticos. Entonces, el día de hoy nos va a moderar Irma Jara, nuestra colega Irma Jara. Entonces, si no es preámbulo, adelante Irma. Gracias Sandra. Buenos días a todas, todos, todes. El día de hoy la sesión constará en tres apartados. En la primera, la licenciada Edith Ortiz Romero nos hablará sobre el orden de género en la universidad. Después, el doctor Martín Samalvide nos presentará el ONIGIES y las bases de datos centrales que tenemos aquí en la universidad. Y por último, la maestra Sandra Barranco nos presentará la guía para la elaboración de diagnósticos locales. Y finalizaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Edith Ortiz Romero. Ella es licenciada en economía y especialista en el género en la economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Tiene experiencia en la construcción de datos estadísticos con perspectiva de género en temas como segregación laboral, brechas salariales, división sexual del trabajo, uso del tiempo, trabajo doméstico remunerado y no remunerado, violencia y discriminación por motivos de género. Actualmente es académica en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEC de la UNAM, donde ha participado en proyectos de investigación cuantitativa como presencia de mujeres y hombres de la UNAM, una radiografía 2012 y 2015, medidas para la inclusión social y equidad en instituciones de educación superior en América Latina, tendencias de género, el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior, el ONIGIES, el micrositio COVID-19 y género, entre otros. Y bueno, licenciada Edith, bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias, Irma. Este, pues, en lo que voy compartiendo pantalla, este, quiero agradecer a la SIGU por la invitación, especialmente al doctor Víctor Hugo, este, Anaya, a la maestra Sandra Barranco y al, a la licenciada Irma Jara por la invitación. Eh, no sé si me escuchan bien, eh, si no, eh, cualquier cosa me avisan, porque, bueno, estoy, este, estoy moviendo y no sé si esto se escuche bien, ¿no? Eh, pero bueno, pues vamos a iniciar. Aquí voy a compartir mi presentación. Ahí estamos. Bueno, espero que la estén viendo. Bien, eh, el tema que vamos a abordar el día de hoy, de hoy es el orden de género de la universidad. Para, eh, poder entender lo que es el orden de género, eh, tenemos que recordar, eh, nuestros, eh, seguramente nuestros, eh, cursos pasados, en el cual, eh, tocaron los temas, el tema sobre la diferencia de sexo y género, ¿no? Y recordemos que el sexo, eh, está, eh, relacionado más con lo, eh, lo que es, eh, pues, lo físico, ¿no? Eh, lo biológico, que tiene que ver, eh, con, eh, los genes, eh, los genitales de las personas. Por, eh, por, eh, todo lo que esté relacionado con esto, pues, se le dio dos nombres, el sexo, eh, mujer y el sexo hombre. Eh, eso, pues, ya lo vieron, eh, con más profundidad anteriormente. Pues, bueno, esto es importante ahorita tenerlo en cuenta, porque de acuerdo a esa, eh, dicotomía, de la cual se ha estado hablando, en la que se basa, eh, todo, todo en, en el sexo, pues, el orden de género también se va a basar en este sexo, ¿no? En el que a las mujeres, eh, se les da esta feminidad y a los hombres se les da una, eh, masculinidad, ¿no? Eh, esta dicotomía, esta, eh, división va a estar, eh, presente en todas, eh, en todas, eh, en los comportamientos, en todas las, eh, situaciones en las que las personas van a, eh, eh, pues, se podría decir que se les da un mandato, se les indica cómo es que se tiene que comportar, cómo es que se tiene que vestir, cómo es lo que se tiene que hacer, qué se tiene que pensar, etcétera, ¿no? Con todos estos roles, estereotipos de género. Pero no solamente esta, eh, orden, esta, eh, estos mandatos se van a dar en lo individual, ¿no? Eh, vieron que, este, de acuerdo a, si eres hombre tienes que cumplir con ciertas masculinidades, y si eres mujer con ciertas feminidades, ¿no? Y, entonces, esto puede ser en lo individual, pero el orden de género, lo que nos dice es que esto también tiene que ver con lo social, ¿no? Es como también hay una, eh, interacción, sociabilización, en el cual también, este, él, se tiene que comportar las personas de acuerdo a su sexo, ¿no? A su sexo asignado. Entonces, eh, nos habla, por ejemplo, Buquet, nos dice, pues, el sistema, el orden de género es un sistema de organización social que produce de manera sistemática, eh, relaciones de jerarquía y subordinación entre hombres y mujeres, en el que convergen todas las dimensiones de la vida humana, a través de las interacciones muy complejas. Es la manera en la cual se ordena la sociedad a través del género. ¿Qué quiere decir con esto? Pues, bueno, eh, ya, eh, en lo individual, pues, vimos que hay muchos, eh, comportamientos que nos dicen cómo es, que tienen que ser cada uno, cada persona, ¿no? De acuerdo a su sexo. Entonces, también nos dice que cómo tenemos que interactuar, cómo tienen que ser las relaciones, pero aquí hay dos, eh, ahora sí que dos componentes importantes que tenemos que tener en cuenta. Eh, el orden de género, eh, tiene que ver con jerarquías y subordinación. Y si hay una, eh, pues, hay una connotación de dominación, en el cual no, no es que solamente sea hombre y mujer, eh, femenino, masculino, y que esté a la par, ¿no? Esta par no, no existe, eh, este orden de género sí posiciona a los hombres, eh, en un lugar de jerarquía mayor de las mujeres, ¿no? Y esto cómo ha sido, pues, históricamente sabemos que hay lugares, hay espacios en los cuales las mujeres, pues, no tenían acceso, eh, no, no, no podían opinar, eh, como por ejemplo, pues, no, no podían votar, eh, hay, eh, situaciones, pues, pueden ser este también, pues, espacios como actividades en las cuales, pues, solamente hacían las mujeres y los hombres no hacían, eh, entonces, pero esto no es como una casualidad. Si hay una jerarquía, si hay una subordinación en el cual los hombres sí estaban en una posición más arriba que las mujeres y siempre era legado, ¿no? Entonces, esta, eh, esta connotación es de la dominación y que va a prevalecer la, eh, más, eh, la masculinidad hegemónica. ¿Qué quiere decir con esto? De que los hombres sí tienen que comportarse como, eh, habíamos, eh, tal vez en algún momento se tocaron con estos estereotipos, con estos roles en los cuales sí tiene que ser más valiente, más fuerte, tiene que ser de alguna forma, eh, 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 en, en, en la jerarquía, sí tiene que tener esta, esta dominación y sí tiene que tener, pues, esta parte en la cual, eh, lo hace más, eh, pues, eh, en, eh, en lo interior, interior, eh, interiorizando que sigues mejor o con mayor poder que las mujeres, ¿no? Entonces, esto es lo que, eh, de acuerdo a las características que, eh, que hemos visto que son estos estereotipos que siempre han marcado como deberían de ser los hombres, ¿no? Entonces, de aquí es que, eh, no solamente van a salir a interactuar y entonces, pues, ya, eh, todo va a estar bien, ¿no? Sino que sí, aquí empieza a ver, pues, que con estas interacciones y con este, eh, como va a prevalecer este tipo de, eh, eh, de estereotipos en las personas, pues, eh, las relaciones, eh, van a ser, este, desiguales, ¿no? Aquí puse, por ejemplo, eh, una, una imagen que me parece que, o sea, no es como, eh, no, no, no refleja, pues, como todo lo que es el orden de género, pero sí quisiera que vieran que el orden de género son esos dedos que ponen a las personas en lugares, en lugares y esta pirámide es como de jerarquía, ¿no? Y a quien pone arriba, pues, es a los hombres, a los hombres que ejercen estas masculinidades establecidas, ¿no? A los que sí están, eh, cumpliendo con esa, con esos mandatos. Y a las mujeres, pues, las pone en esta parte de abajo, ¿no? Y eso es como donde ya interactúan y así es como esa, eh, interacción en la sociedad, ¿no? Bueno, eh, una, una de las, eh, cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que, si, eh, si, eh, pongamos un ejemplo, si los hombres no cumplen con este orden de género, es decir, con los mandatos de lo que es ser hombre, pues, entonces, eh, van a ser, eh, se podría decir que como castigados, juzgados, señalados. Eh, pongamos un ejemplo, en una, este, no sé, en una, en un ambiente, eh, bueno, pongamos un espacio que fue, es, eh, algún espacio público y entonces el, el mandato de género, eh, bueno, el, el, ahora sí que, eh, la, las, la convivencia fuera, eh, nos dice que en un espacio público, pues, pues, podemos decir, eh, lo, eh, si una mujer pasa y puede, este, y se nos hace una mujer guapa, etcétera, hay una, eh, hay un permiso en el cual los hombres pueden, eh, expresarle algún piropo, ya sea con buenas o malas intenciones, ¿no? Entonces, eh, entonces, eh, pensemos que no es con tan buena intención, entonces, hacen algún comentario referente a su cuerpo, a, que, a, no sé, a su ropa, etcétera. Esto es permitido porque, pues, eh, los hombres lo pueden hacer, ¿no? Y entonces, están con un grupo de hombres y uno se le ocurre, eh, decirle un piropo a, a una mujer que va pasando. Eh, ¿qué pasa con este grupo de hombres, no? ¿Qué es lo que van a responder? Pues, usualmente, se ríen, hacen más, eh, comentarios, este, pueden chiflar, pueden silbar, pueden, eh, hacer más, eh, apoyar a esta persona que hace este tipo de comentario, ¿no? Entonces, eh, esto es una, eh, situación en la cual, eh, este orden de género dice que, pues, los hombres tienen permitido eso, ¿no? Tienen permitido eso porque no van a ser juzgados por nadie más, porque no va a, quien de ese grupo de hombres decida, eh, no seguir esta, eh, seguir esta broma o este comentario, pues, entonces, van a voltear a verlo y decirle, eh, ahora, las bromas o los comentarios o pueden ser ofensivos van a ser hacia esa persona, hacia ese hombre que no siguió con esta, eh, eh, con esta broma en la cual permite que los hombres puedan, este, y tengan, eh, esta libertad en este espacio público de hacer esa broma y dirigirse y molestar a una mujer que puede, que sea por su cuerpo, por su forma de vestir, etcétera, ¿no? No sé si, eh, esto queda claro, pero bueno, otro ejemplo, que es, eh, por, eh, en las redes sociales, ¿no? Que cuando se pone o, eh, que alguna mujer, eh, fue violada, fue violentada en la calle, etcétera, eh, he visto, o no sé si ustedes han visto que, este, se les pregunta, es, siempre los comentarios y usualmente, de hombres, eh, de hombres, también existe comentarios de mujeres, pero, en mayoría son de hombres que dicen, ¿no? Y por qué estaba en la calle a esa hora, eh, por qué iba vestida así, y dónde están sus papás, este, etcétera, ¿no? Empiezan a ver comentarios en los cuales, eh, justifican esta violencia, ¿no? Eh, esa violencia que sufrió esa mujer, eh, ya sea de una manera muy grave o muy sutil, eh, que puede, como les decía, puede también ser un piropo, pero esta parte es importante analizarla, ¿no? ¿Por qué hay un grupo de personas que justifican esta violencia? ¿Por qué, este, lo que no cuestionan es el hecho de la violencia? ¿Por qué no cuestionan de que no, ese, ese hombre, ese grupo de personas no debió de violentar? No importa la hora, no importa si fue una fiesta, no importa si, eh, iba sola, etcétera, sino, eh, cuestionar el hecho y, eh, manifestar que está mal. Pero si alguien trata de llegar con un comentario y decir, eso está mal, específicamente, sí hay, en este sentido de esta masculinidad, que hay hombres que, que no cumplen con esta masculinidad hegemónica, que sí dicen, esto está mal, y sí cuestionan, y sí, eh, cambian, eh, esta, estos comportamientos, entonces, este grupo hegemónico de, que sí cumple con esta masculinidad, entonces, se va a decir, bueno, tú, entonces tú eres, este, no sé, algún comentario, eh, ah, entonces tú, tú eres maricón, tú eres esto, o sea, empiezan ahora a atacar a esa persona que no está cumpliendo, ¿no? Eso también pasa mucho en este, pues ahora sí que en, 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 en todos los espacios, ¿no? O sea, yo ahorita estoy hablando de un ejemplo de un espacio público, pero recordemos que también puede pasar en un espacio laboral, en un espacio escolar, eh, en, dentro del hogar, esto es, eh, es el orden de género, ¿no? En el cual se, eh, no solo dice que, eh, cómo se tienen que vestir mujeres y hombres que tienen que pensar qué características tienen que tener, eh, qué, eh, cualidades y, este, tienen que, que tener en el sentido de que tienen, tienen que ser, este, eh, más rudos y las mujeres más, este, lindas, más tiernas. Entonces, no solo es eso, eh, el sistema de esto, eh, del sexo, no solamente nos dice eso, sino también es cómo nos vamos a sociabilizar y cómo nos vamos a comportar en los espacios, ¿no? Entonces, entendamos que este orden de género, eh, va a marcar, eh, y si ustedes vuelvan a ver sus espacios laborales, sus espacios académicos, en donde ustedes conviven, pónganse a, a, a ver cómo es que este orden de género es el que está ahí presente, ¿no? Hay muchas personas que ya son muy conscientes y van cambiando, y van saliéndose de esta, de estos mandatos, pero hay muchas que lo siguen, ¿no? Y, eh, y como les decía, quien, quien se atreve a salir de estos mandatos, pues entonces sí, eh, van a ser señalados, ¿no? Eh, y van a ser, eh, pues hasta cierto punto también relegados, ¿no? Hablando de los espacios, eh, pues uno de los espacios en los cuales, este, que nos toca, eh, a nosotras, eh, estar, eh, pues viendo qué sucede y ver si este orden de género sigue presente, pues es el espacio, eh, universitario, ¿no? Y aquí, pues vamos a tener, eh, dos tipos, eh, de, eh, de interacciones, ¿no? En la que puede ser algo escolar, académico, y en la que puede ser un, algo laboral. Entonces, para ver qué está pasando en la universidad, es, eh, ahora sí que exactamente en la UNA, necesitamos hacer un diagnóstico. Y este diagnóstico, eh, pues, este, es la base para poder conocer la situación en la que se encuentra una dependencia administrativa o entidad académica. Eh, nos va a permitir identificar, identificar problemáticas y, o avances en materia de igualdad de género. Esto es, eh, como sabemos, la universidad, eh, la UNAM es tan grande que tiene diferentes campus, tiene diferentes dependencias, entidades, en las cuales, pues, eh, tienen diferentes también funciones, ¿no? Entonces, un buen diagnóstico de la universidad tiene que tener todos estos elementos y tenemos que ver qué está pasando en cada uno de estos espacios. Eh, una de las herramientas, eh, para poder hacer un diagnóstico, pues, es, son las estadísticas e indicadores de género. Y las estadísticas de género son una representación numérica de hechos que se ubican en el tiempo y el espacio. Y desempeñan un papel importante en la eliminación de estereotipos, en la fórmula de políticas y en el surgimiento para el logro de la plena igualdad entre hombres y mujeres. Eh, la, una de las, eh, elementos para poder hacer, eh, un diagnóstico es ver, eh, la, ahora sí que con datos duros que está pasando en la universidad, ¿no? Eh, eh, pero es importante señalar que ahorita, pues, yo les voy a mostrar algunos datos, pero, eh, nunca dejar de lado que también la información cualitativa es importante. Así que vamos a tener que complementar esta información, eh, con, eh, con investigación cualitativa para poder, eh, tener un mejor acercamiento y un mejor diagnóstico sobre, eh, qué está pasando en la universidad. Y, por ejemplo, eh, dentro de la UNA, eh, y como les decía, también una de las, eh, del orden de género que nos, eh, por mucho tiempo dejó fuera a mujeres, eh, de algo, eh, pues, ahora sí que no participaban en muchos espacios, eh, especialmente, eh, como en trabajos remunerados, pues, eh, eso con el tiempo ha ido cambiando. Eh, y afortunadamente las mujeres han ingresado a mercados laborales, en los cuales, eh, podemos ver aquí, eh, los espacios universitarios, pues, ya tenemos académicas y académicos, eh, esta gráfica es de dos mil veinte, en la cual podemos ver, eh, la, la población académica se compone por el cuarenta y cinco por ciento de mujeres y el cincuenta y cinco por ciento de hombres. Hasta este punto podemos decir que, bueno, la universidad, eh, le está dando acceso a mujeres y hombres para poder ingresar a hacer una carrera académica, ¿no? Sin embargo, es importante que, eh, no solo, en algún día, en los diagnósticos veamos los datos, eh, los primeros datos. Hay que siempre ir hacia adentro porque es ahí donde podemos encontrar algunas desigualdades. Aquí, eh, pareciera que todo va bien, que hay, eh, académicas y académicos, y está bien, pero cuando nos vamos a datos, eh, ya más profundos, analizando el personal académico por nombramiento, pues, vemos que ahí ya empieza un poquito la variación. Por ejemplo, de profesor de carrera, eh, técnico académico, profesor de asignatura y ayudantes, no hay mucha, eh, diferencia. Aquí traigo dos mil quince y dos mil veinte. Es una pequeña comparación para que veamos que no, 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 no es mucho el cambio, ¿no? Con el pasar de los años, pero sí empieza a haber, este, diferencias en cuanto a, ya vemos el investigador, eh, el, y es que esta, este nombramiento me parece que es uno de los más difíciles en los que se puede acceder, y, este, en este, en este nombramiento está las mujeres, eh, en un treinta, es de, bueno, en dos mil quince tenía un treinta y cinco punto cinco por ciento, y, eh, en dos mil veinte está un treinta y seis punto cuatro por ciento, eh, las mujeres, eh, presentes en este nombramiento, ¿no? Aquí empezamos a ver que, bueno, sí hay académicas, pero en estos nombramientos, eh, altos no están tan presentes. Entonces, cuando hablamos de categorías, cuando es asociado, y, y, este, el otro que es titular, pues, eh, también asociado, dentro de la, de nombramiento de investigador, asociado, este, es menor que titular. Cuando vemos en la titularidad, pues, eh, tenemos un, ah, esto es de dos mil quince, la titularidad en dos mil quince estaba para las mujeres, solamente tenía la presencia del treinta y tres por ciento de las mujeres. Eh, y, pues, por último, cuando vemos este mismo nombramiento, eh, por categoría y nivel, vemos que está, eh, el titular A, titular B y titular C. Eh, a pesar de que, eh, este es un nombramiento y una categoría alta, el más alto, pues, sería el titular C, y es ahí donde encontramos una brecha mayor, ¿no? Aquí vemos que, eh, son, eh, el setenta y un, uno punto ocho por ciento hombres, eh, frente al veintiocho punto dos por ciento de mujeres, que está presente en estos, eh, que obtiene, eh, puede obtener y ha obtenido. Este nombramiento, eh, este nombramiento, categoría y nivel. Entonces, eh, 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 todo este desglose es para que en un diagnóstico no solamente nos quedemos con el dato, eh, el primer dato que encontremos, sino que hay que empezar a indagar qué es lo que se va encontrando y qué, qué es lo que, eh, podemos, eh, dónde podemos, dónde existe un desigualdad, ¿no? No es forzar, simplemente nos, no es solo quedarnos con, eh, una primera lectura, sino que siempre hay que ver, eh, porque, eh, hay que ver si hay alguna desigualdad y qué hay en este punto, ¿no? Y estas desigualdades y esta presencia de, eh, la baja presencia de mujeres en estos, eh, eh, nombramientos, categorías y niveles, pues, eh, hemos estudiado y pues tiene que ver también con un trabajo que puedes, eh, se ha llamado esta doble presencia, ¿no? En esta parte en la que tienen que, de trabajar algunas, este, eh, investigadoras en, también en el hogar, tienen que cuidar hijos e hijas, eh, hijes, eh, pero, eh, hay, hay una explicación de por qué está pasando esto, ¿no? Entonces, pero, bueno, este, los datos hasta este punto solo nos da esta información y ahí vemos que, pues, hay brechas por cerrar todavía en esta materia de, eh, nombramientos y el acceso a, a altos, eh, categorías y niveles. Eh, la, 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 las personas que pueden acceder al ESMI, pues, eh, también nos, nos da una buena información en el cual, por ejemplo, en dos mil veinte, eh, tenemos que, en el nivel uno, pues, eh, pareciera que ahí hay un porcentaje, eh, no tan, eh, dispar, eh, pero, ya cuando se sube a nivel dos y a nivel tres, eh, pues, aquí hay varias académicas y académicos que saben lo que implica tener este, estos niveles de ESMI, el trabajo, la producción, el tiempo, todo, todo lo que implica, pues, esto es aquí cuando se abre esta brecha, ¿no? Y entonces aquí vemos que el veintiséis por ciento de mujeres, eh, obtuvo, eh, el ESMI en nivel tres y el setenta y cuatro por ciento, eh, los que lo tienen en nivel tres son hombres, ¿no? Entonces, aquí también hay una explicación y de esa explicación, pues, tenemos que ver qué está pasando, ¿no? Con la producción, por qué nos alcanza a cumplir estos requerimientos, por qué es que las mujeres siguen en esta parte de seguir, eh, no estar, eh, no obtener estos niveles tan altos, ¿no? Y bueno, eh, pero bueno, eh, pero bueno, estos son hasta ahora solamente los datos y que son importantes, eh, tener presentes en un diagnóstico que está pasando en la población académica. Otro tipo de análisis que se pueden hacer para la población académica, pues, es, eh, la, eh, ver también, eh, quiénes están obteniendo PIDE, PASING, otros estímulos y reconocimientos, eh, si hay algunas brechas salariales, eh, no precisamente por, por, eh, la, eh, el tabulador, sino que por, precisamente por estos estímulos y reconocimientos, eh, si hay brechas salariales, eh, también, eh, por áreas de conocimiento, eh, la presencia de mujeres, recordemos que es baja en algunas áreas de conocimiento, como las STEM. Entonces, estos, estos puntos son importantes para poderlos analizar en un diagnóstico. En la población estudiantil, eh, tenemos que, eh, hay, eh, carreras que nosotros, eh, llamamos como, eh, masculinizadas o feminizadas, en el sentido de que tienen mayor porcentaje de mujeres o de hombres. Entonces, por ejemplo, en este ciclo de dos mil diecinueve, dos mil veinte, las que tienen mayor porcentaje de, eh, hombres, siguen siendo las ingenierías, eh, ingeniería mecánica, eléctrica, eh, ciencia de datos, ingeniería en computación, ingeniería mecatrónica. Y en las, eh, en las, eh, carreras feminizadas, son, eh, algunas carreras, eh, que tienen que ver, bueno, es, eh, por ejemplo, son desarrollo y gestión interculturales, nutriología, desarrollo y gestión interculturales, es que este es de, seguramente de otro campus, eh, traducción, pedagogía, enfermería y obstetricia. Entonces, eh, estas carreras, eh, pues, eh, siguen teniendo, por un lado, eh, mayor, eh, participación o el ingreso de hombres y, eh, por el otro lado, ingreso de mujeres. Si lo ven y si lo pensamos, o sea, solamente sacamos por porcentajes, pero si las, eh, vemos, bueno, los nombres o tal vez vemos sus programas, entonces estaremos viendo que, efectivamente, se sigue aquí, eh, reproduciendo esta parte en la que las mujeres están presentes en, en carreras que tienen que ver con cuidados y los hombres, pues, más en esta parte de esta, esta, eh, esto que nos han hecho pensar que los hombres tienen más, eh, eh, capacidades para poder estudiar a estas áreas, eh, de, de conocimiento de, eh, científicas y de matemáticas, ¿no? Entonces, aquí, pues, vemos que es un fenómeno que se sigue presentando en la universidad y por esta razón, pues, es importante seguir teniendo los datos para ver cómo avanza y ver si hay algún progreso en el cual, eh, podamos, eh, ayudar a que las mujeres puedan estar en todas las carreras y los hombres de igual manera ingresar a cualquier carrera sin ningún, eh, estereotipo o prejuicio, ¿no? que tenga que ver con esta parte que hablábamos de, eh, de este orden de género, ¿no? Eh, bien, otro, ah, bueno, pues, nosotras utilizamos un índice de feminidad en el cual, eh, lo que ponemos es la cantidad de mujeres entre la cantidad de hombres y por cien en la cual, por ejemplo, aquí la carrera de ingeniería mecánica nos da un índice de feminidad de diez, lo que se lee que por cada cien hombres hay diez mujeres estudiando esta carrera y por, eh, el ejemplo de las, eh, en, en pedagogía sería, eh, tenemos un índice de feminidad de cuatrocientos setenta el cual nos dice que por cada cien hombres hay cuatrocientos setenta mujeres estudiando pedagogía. Entonces, esto también puede ser un, un indicador que pueden utilizar para, ay, para un diagnóstico en la cual nos dimensiona, eh, cuántas, eh, personas, bueno, cuántos hombres hay por cada, eh, por ciento, bueno, por cada cantidad de mujeres. Eh, en, en, en el personal administrativo también, pues, nuestro dato es de dos mil quince, pero, eh, les puedo compartir que, eh, encontramos que, por ejemplo, la forma de contratación en el personal de base, ah, bueno, aquí en lo general y podemos ver que, ver que el personal administrativo estaba integrado por cuarenta y nueve punto siete mujeres y cincuenta punto tres hombres. Entonces, entonces, otra vez, el dato, eh, aquí vemos y no hay ninguna, eh, desigualdad, no, no vemos, no vemos ninguna simetría, ¿no? Pero cuando indagamos, vemos que el personal de base en la rama obrera, este, ahora sí que es quienes están contratados en esta, en esta rama, en la, eh, ahora sí que los puestos de, de carpintero, cerraquero, electricista, albañil y herrero, el cien por ciento eran hombres. Entonces, entonces, aquí se vuelve a, 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 marcado que están ahí, pueden estar en esos lugares, en, eh, los hombres, ¿no? Y en el personal de base de la rama administrativa en los puestos, eh, con más mujeres, eh, eh, son oficinista de servicios escolares, secretaria y telefonista. Es ahí donde encontramos que están más, eh, con, pues, están contratadas el mayor porcentaje de las mujeres, ¿no? Volvemos a lo mismo, así hay una, eh, ahora sí que se vuelve a cumplir esta parte en la que hay espacios que siguen siendo de hombres y espacios que siguen siendo de mujeres, ¿no? Eh, otra, eh, forma también de, eh, evaluar qué está pasando en la universidad es ver quiénes están en la, en los puestos de toma de decisión. Eh, vamos desde, eh, pueden ser jefaturas, pueden ser, este, eh, pues, ahora sí que los rangos, que quiénes son, son los que toman decisiones, ¿no? Pero, eh, podemos analizar todo eso, pero bueno, eh, nosotras solamente hicimos esta, eh, este pequeño, eh, conteo de decir quiénes están en, dentro del organigrama de la UNAM, quiénes están en, este, quiénes son directos, directivos, y, este, secretario, secretarios, secretarios generales. Eh, eh, eso es, eh, nos basamos en el organigrama de dos mil, eh, veintiuno, y ahí contamos quiénes están en estos puestos de toma de decisión. Es como nada más un panorama general. Entonces, vemos que el, este, treinta y uno por ciento, eh, ah, bueno, aquí lo separamos por entidades académicas, eh, que hay. Eh, ciento ocho entidades académicas, eh, las contamos en el organigrama, y de esas ciento ocho, eh, treinta y tres mujeres están en estos puestos de toma de decisión, y setenta y cinco hombres. Y, en las, eh, en las, eh, dependencias administrativas, por ejemplo, eh, 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 tenemos que son sesenta y uno, y cuarenta y dos hombres están en estos puestos, eh, este, en comparación con diecinueve mujeres que son las que están únicamente en estos puestos. En general, pues, tenemos ciento sesenta y nueve, este, entidades y dependencias, y, este, solamente hay cincuenta y dos mujeres en estos puestos de toma de decisión, en comparación con ciento, eh, diecisiete hombres que representan, este, eh, casi setenta por ciento. Entonces, aquí también hay que ver, eh, por qué razón las mujeres no están accediendo a estos puestos de toma de decisión, hay alguna, eh, alguna, eh, estrategia en la cual se puede incidir para que más mujeres ingresen, eh, que hay que, por ejemplo, los horarios, la carga de trabajo, etcétera. La cual es, eh, los, son los factores que impiden que las mujeres estén accediendo a estos puestos de toma de decisión, y que, históricamente, los hombres sí es, hayan estado presentes en estos puestos, ¿no? Eh, también tenemos, eh, el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior, en la cual, eso fue un ejercicio en la que no solo se evaluó cada entidad o dependencia, sino que, en general, eh, se evaluó, eh, la UNAM como, institución de educación superior para ver algunos ejes como estaba en igualdad de género, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto sería nada más así como en general, y, bueno, en la universidad, pues, sigue habiendo violencia de género, eh, es importante, pues, ver que las personas que levantaron una queja, son, esto es del reporte de dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, las personas que levantaron una queja, esto fueron cuatrocientos treinta y seis personas, estas fueron, el noventa y nueve punto tres por ciento fueron mujeres, y las personas presuntas agresoras que fueron trescientas ochenta y cinco, el noventa y cuatro punto cinco por ciento fueron hombres. Entonces, entonces, se sigue aquí marcando esta, eh, sí, diferencia, eh, por sexo, ¿no? De quienes están, eh, violentando. Eh, pues, eh, para poder hacer un diagnóstico, podemos, este, tomar diferentes temas, eh, como es la violencia de género, ¿no? Y también podemos, eh, medir diferentes, eh, por ejemplo, los tipos de violencia, las personas agresoras, las personas que son agredidas, las poblaciones, o sea, ver por poblaciones que está pasando, también los espacios en los que está ocurriendo esto, ¿no? Eh, otro tema que se puede integrar a, a sus diagnósticos, diagnósticos, perdón, es el uso del tiempo, eh, ver, eh, es el trabajo doméstico y de cuidados que es, que realizan las personas, eh, el tiempo que se dedican, eh, si existen, eh, personas, ahora sí que, eh, necesitan cuidados especiales dentro de ese hogar, eh, si hay una división del trabajo de cuidados, es decir, si hay más personas que ayuden a este trabajo, eh, y usualmente esto, eh, si incide en la productividad de las personas, ¿no? Cuando hay una carga muy grande de trabajo de cuidados en casa, eh, no se, no se le dedica, eh, el tiempo completo a la producción académica, ¿no? Y también a la producción escolar, ¿no? Hablemos de, eh, como también de la, eh, de la población estudiantil, pero, este, que también puede que existan, este, una carga que no se ve y también, pues, por eso, no, no, este, lo, eh, los, lo, los y las estudiantes teniendo un buen rendimiento, ¿no? Entonces, hay que ver qué está pasando, eh, dentro de, 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 de casa con este trabajo de cuidados y que sí influye en, eh, en esta parte de, de la producción, eh, académica y la, el rendimiento, rendimiento escolar. Eh, el texto de cristal, que tiene que ver, pues, con la, este acceso a los puestos de toma de decisión, eh, también, este, que está pasando, como les comentaba, para que, eh, no, las mujeres no estén accediendo a estos puestos y, este, y si, si, de qué manera lo hacen, este, es, es, es importante, eh, ver que, eh, que por mucho tiempo, eh, fueron hombres los que estuvieron en la cabeza, eh, de la universidad, ¿no? Eh, las trayectorias académicas y laborales, pues, esto que tiene que ver, eh, con cada, cada una de, este, como lo comentaba, puede ser, este, también, el, el trabajo que hay en cuidados, también, eh, qué es lo que, eh, está impidiendo que se acceda a, eh, reconocimientos, a, eh, se suba de nivel en el PRIDE, eh, etcétera, ¿no? Si hay una, eh, 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 una brecha en el cual, eh, tiene que ver con algo personal, o si hay, por ejemplo, eh, asesgos en las evaluaciones, eh, de la, del personal académico, que hay que no están tomando en cuenta, eh, por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues, fue muy evidente que no se pudo tener la misma producción que, que se tenía anteriormente, etcétera, ¿no? Entonces, este es un diagnóstico, cuando se hace un diagnóstico muy a profundidad, tendríamos que tomar, pues, eh, estos elementos. Bien, pues, eh, desde el CIEC hemos hecho algunos diagnósticos, este, un poco más cuantitativos, en lo que vemos, eh, eh, la presencia de hombres y mujeres en diferentes entidades y dependencias, eh, y también tenemos, eh, algunas publicaciones, en las cuales, este, pueden tomarlos como referencias para algunos de estos temas, algunos boletines que sacamos para, eh, eh, dimensionar algunas desigualdades de género que existen, eh, y siguen existiendo en la UNAM, y bueno, ahí, también les dejo en la presentación algunos enlaces, eh, de donde podemos encontrar información, tendencias de género, es un micrositio que, donde ahí alojamos una radiografía que fue en dos mil quince, eh, tenemos una parte de la página del CIEC, donde, eh, donde están alojados estos estudios y estos boletines, eh, se puede consultar la dirección general de planeación, ahí tienen agendas estadísticas, y también se puede consultar la de GAP, en donde tienen algunas estadísticas, eh, sobre el personal académico, sin embargo, bueno, aquí hay algunas, este, o sea, tienen mucha información, pero no, no, no la, de GAPA no tiene mucha información desagregada por sexo, entonces, bueno, aquí, bueno, se las dejo de todas formas, y, eh, para concluir, pues, eh, los retos para obtener la información y hacer un buen diagnóstico, es, eh, que la información tiene que estar desagregada por sexo, hasta este punto, pues, necesitamos ver qué está pasando con los hombres y las mujeres, eh, y no toda la información está desagregada por sexo, por ejemplo, les comentaba aquí en Degapa, la información que tienen es muchísima, y es pública, pero no la tienen desagregada por sexo, entonces, muchas de esas, pues, no nos, no nos, no nos dan, eh, mayor, este, información, ¿no? Eh, el, el, el acceso a la información, a, pues, esto, que la información tiene que ser pública, porque, pues, si no, te, eh, para poder hacer un diagnóstico, tendríamos que también, este, pues, hacer solicitudes, y hacer como esto un poco más tedioso, ¿no? Más que poder hacer una consulta en su página, entonces, esto sería genial, que fuera toda la información fuera pública, eh, también es importante que las entidades generadoras de este tipo de información, la estén actualizando continuamente para poder tener, eh, información, este, al día, ¿no? Eh, hay que recopilar información, como ya se los había dicho, cualitativa y cuantitativa, para poder complementar un diagnóstico, eh, ahorita solamente hablé de algo cuantitativo, pero falta lo cualitativo, en la cual tenemos que también indagar qué está pasando, ¿no? Y obtener información sobre la población LGBTTQ y más, eso es importante, porque hasta este punto solo podemos hablar de información desagregada por sexo, pero no hay información para ver qué está pasando con la población, ¿no? Y analizar todo, también violencia, este, trayectorias laborales, etcétera, para ver también a la población LGBTTQ y más, entonces, esto es importante. Bueno, pues, eh, concluyo diciéndoles que conocer las problemáticas, eh, que existen en las entidades académicas y dependencias administrativas, ayudará a la construcción de una universidad más igualitaria. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación, Edith. Seguro que será de utilidad para las comisiones que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, siguiendo con el programa del día de hoy, correspondería al doctor Martín Samalvide hablarnos un poco sobre ONIGIES y las bases de datos centrales de la UNAM. Me permito presentarlo. El doctor Martín Samalvide es licenciado y maestro en Sociología por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay. Un doctor por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Se desempeñó como profesor investigador en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, así como en la unidad académica de la Comisión Sectorial Científica, ambas adscritas a la Universidad de la República del Uruguay, así como profesor visitante en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Asimismo, se desempeñó como investigador del Departamento de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Jurídicas de la UNAM. Ha desarrollado actividades de docencia de grado en las licenciaturas de Sociología, Ciencias Políticas y Psicología Social en la Universidad de la República del Uruguay y en la UAM, así como docencia de posgrado en la Universidad Católica del Uruguay, el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el DIAO del Instituto de Jurídicas de la UNAM. Ha desarrollado actividades en el área de diseño y evaluación de políticas públicas, como integrante de equipos de evaluación de la UAM Xochimilco y como consultor independiente y como director de evaluación en el PRONAFIM de la Secretaría de Economía de México. Cuenta con publicaciones relacionadas a la conformación de grupos de investigación en el ámbito académico, a los procesos de apropiación y uso de las tecnologías de la información por parte de los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil y el impacto de las nuevas tecnologías en la generación de áreas de convergencia del conocimiento. Y bueno, Martín, sin más, te cedo la palabra. Bienvenido. Hola. Buenos días a todos y a todas. No sé si se me escucha bien. Para confirmar, ¿me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Tenemos 20 minutitos y la idea un poco es contarles, tener que compartir la presentación. ¿Ahí se observa? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, leí un poco de estos 20 minutos que tenemos y contarles lo que es el IGES y cómo se ha desempeñado la UAM en ese observatorio. Y un poco, en la segunda parte, contarles lo que hacemos en la UAM en la necesidad hipnótica, lo que hacemos en la UAM y lo que hacemos para unirlo a ustedes con la comisión visitándose de seguridad. Bueno, vamos a empezar con la UAM y lo que hacemos en la UAM. Bueno, vamos a empezar con la UAM para poder definir las instituciones de educación superior. Como ustedes ven aquí es una iniciativa que se llevó adelante. Martín perdón por interrumpir pero nos comentan que no se escucha con claridad tu micrófono Gracias por ver el video No te escuchas Martín a ver de nuevo No, creo que tenemos unos problemas con el audio unos momentos por favor No sé si quieres salir y volver a entrar Martín a ver si se conecta tu audio Gracias por ver el video Ahora se escucha mejor Sí, mucho mejor Ahí vamos entonces Bueno Bueno, como les comentaba el observatorio es una iniciativa que tiene diversos actores por detrás como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Mujeres la Comisión de Igualdad de Género de la UNAM el CIE entre otros y tiene como objetivo monitorear es decir, medir y monitorear el desempeño de las instituciones en relación a la igualdad de género estructurado en diferentes ejes ¿Por qué se realiza? ¿Cuál es el fundamento de este observatorio? En primer lugar es para institucionalizar la medición de desigualdad de instituciones de educación superior el segundo punto relevante es visualizar la elaboración de planes de desigualdad por parte de las instituciones de educación superior luego un tercer eje que es central es para contar con la información sistemática de la elaboración del fenómeno al mismo tiempo que evaluar o contar con información sistemática del impacto que tienen las acciones que desarrollaron las diferentes instituciones participan en un conjunto significativo de instituciones ahí no las vamos a ver una a una y tienen algunas de todas en general son las instituciones más importantes en el sistema de investigación superior de México eso también podríamos hablar involucra ciertos ¿Cómo se estructura esta medición del observatorio? Se estructuran en ocho dimensiones o ejes analíticos a través de los cuales la desigualdad se hace observable y esto básicamente es estos ocho ejes el primero tiene que ver con la legislación con perspectiva de género y lo que tiene que ver con la normatividad de los órganos de igualdad los planes de igualdad de género y los recursos financieros destinados por las instituciones y el segundo lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades en relación a la población estudiantil al personal administrativo al personal académico y a las autoridades que se conforman a la institución el tercero tiene que ver con la corresponsabilidad familiar en términos de las actividades de cuidado dentro de las instituciones un cuarto tiene que ver con el diagnóstico las estadísticas y los diagnósticos con perspectiva de género con los que se cuentan en las instituciones esto tiene que ver con bases de datos informes y otros diagnósticos que toman la desigualdad de género como objeto el quinto tiene que ver con el lenguaje incluyente y no sexista el sexto con la sensibilización en género que esto fundamentalmente tiene que ver con la educación en igualdad el séptimo con la presencia de investigaciones y estudios de género en las instituciones cursos curriculares de grado y de posgrado y las líneas de investigación en relación a las perspectivas de género y el octavo tiene que ver con la no violencia de género es decir qué actividades se han realizado para la atención de casos de violencia de género y actividades de prevención en ese eje ¿Cómo se estructura la metodología del observatorio? hay que dar respuesta a 53 preguntas en un primer en un primer elevamiento luego se han desarrollado 10 más complementarias para el reglamento del 2020 asociadas a los ejes referidos para eso hay que dar medios de verificación no solo contestar la pregunta sino aportar la documentación en las cuales se sustente la respuesta la carga se realiza en el portal de NGES y se calcula el nivel de avance del 1 a 5 por cada institución participante van a tener un ranking que ubica a la institución en general y en cada una de sus dimensiones luego hay un informe final que muestra el grado de avance de todas las instituciones que participan en el reglamento entonces los invito a entrar al sitio si les interesa porque tienen una interfase muy interesante y muy cómoda para trabajar y hacer las consultas de las diferentes instituciones la frecuencia es anual el último año el año más antiguo disponible es el 2017 y ya están disponibles los datos para el periodo 18 o 20 les decía las limitaciones que tiene el tipo de medición básicamente tiene que ver con la cobertura porque hay un sesgo en el tipo de instituciones que participan como vimos en el listado son las más grandes y las más significativas porque sabemos que el sector de instituciones terciarias en México es mucho más diverso ¿cómo se puede observar? entonces aquí tenemos la posición de la UNAM en la última medición y acá pueden ver cuál es el promedio de las instituciones que participaron y cuál es el puntaje que tiene la UNAM en cada una de las dimensiones de estudio ahora vamos a entrar a cada una de estas dimensiones ¿cuál es el desempeño de la UNAM? acá lo que hicimos vamos a ver el índice global de la UNAM comparado el promedio de puntaje que tienen las instituciones el promedio de puntaje que tiene la UNAM y en la línea gris vemos el lugar del ranking que se ubica en cada una de las mediciones 2017, 2018 2019 y 2020 como pueden ver el comportamiento de la UNAM a lo largo del periodo es digamos en su puntaje hay un nivel de avance sobre todo en el último periodo así que se puede observar que arranca en un puntaje de 2.4 la UNAM al principio de las mediciones del 2017 llegando hasta un 3.3 en el 2020 como ustedes pueden ver el nivel de avance que tiene la UNAM el primer puntaje en general como ven arriba la ubica hasta los primeros puntos del ranking tercero en el 2017 cuarto en el 2018 cuarto en el 2019 y de vuelta tercero en el 2020 donde están en los puestos altos y ustedes comparan la tendencia general del conjunto de las instituciones participantes que es la línea azul y la UNAM lo que pueden ver es que hay un nivel de avance mayor con respecto al promedio de las instituciones participantes ¿cómo se se desglosa eso en las diferentes dimensiones que observamos en la presentación en los ocho ejes? primero vamos a ver la legislación con perspectiva de género como pueden ver el nivel de avance siempre ponemos el promedio de las instituciones que participan para tener una referencia no solo comparada la UNAM con sí misma sino con el conjunto de instituciones participantes y acá podemos ver que al final del periodo la UNAM se ubica en un puntaje del 3.6 frente al promedio de las instituciones participantes que es 1.6 en el conjunto de las instituciones ven que el nivel de avance de este eje es bastante tímido bastante reducido en el caso de la UNAM sí se nota un promedio de avance superior que pasa del 2.9 a 3.6 aunque si ustedes ven donde inicia la medición tiene un puntaje medio en relación con responsabilidad familiar aquí vemos el conjunto de las instituciones tiene un nivel de puntaje muy bajo pasa de 0.6 a 1.1 durante todo el periodo y si analizamos el desempeño del año podemos observar que en el 2017 inicia con un puntaje bajo tiene un nivel cero a nivel de indicador y hacia el final del periodo podemos observar que tiene un promedio de 2.8 tiene un comportamiento de 2.8 bastante con una diferencia bastante significativa con respecto a el promedio de las instituciones participantes de todos modos es interesante observar que es una de las dimensiones que en el conjunto de participantes del observatorio tiene la dimensión con menor puntaje y con menor nivel de avance durante todo el periodo eso también se diferencia la UNAM aunque el puntaje final que tiene la UNAM se ubica en un rango medio una dimensión para trabajar y mejorar el desempeño luego lo que tiene que ver con estadísticas con enfoque de género a nivel de conjunto de las instituciones ustedes ven que prácticamente en todo el periodo 17-20 ha habido un nivel de avance reducido le llamará la atención que baja en el 2018 por eso tiene que ver porque la base de instituciones participantes varía en el periodo entonces tienen esos comportamientos extraños y cuando observamos la UNAM podemos ver cómo aumenta casi un 100% desde el 2017 al 2020 aunque todavía el valor final de esta dimensión en el indicador de la UNAM está en un rango medio esto tiene un poco que ver con lo que les platicó Edith que me precedió sobre que todavía hay buenos informes sistemáticos de la UNAM de algunas direcciones todavía no incorporan habitualmente los datos desagregados por sexo todavía es una carencia que tienen los indicadores el segundo es lo que tiene que ver con el lenguaje no sexista estábamos el conjunto de las instituciones que es bastante bastante bajo se ubica en un rango medio pero no tiene un nivel de avance muy reducido en todo el periodo en el caso de la UNAM cuando analizamos esta evolución podemos ver que arranca en un nivel medio alto y hacia el final del periodo digamos que llega a un nivel 5 lo que quiere decir que cumple con prácticamente todas las preguntas todas las dimensiones que estamos midiendo esto no quiere decir que no haya espacio de mejora pero sí que con respecto al indicador que utilizan los MIGES cumple con todos los requisitos que se pedirían en el instrumento no quiere decir que está todo perfecto que no haya espacio de mejora pero sí que en términos de la medición como lo mide MIGES sí ha cumplido con todos los indicadores sensibilización de género acá hay un efecto medio extraño que tiene que ver con la pandemia y con la forma en que se mide pero como ustedes pueden ver aquí el nivel de avance de la de la de conjunto de instituciones participantes es muy bajo inclusive se reduce lo que tiene que ver con un sesgo de los indicadores porque hay muchas actividades que no se hicieron durante la pandemia y otro tipo de actividades por la distancia fue bastante dificultoso y con ustedes ya prácticamente pasamos de 2 a 1.7 en el promedio y en el caso de la UNAM si todavía arrancábamos con 3 luego hay una disminución y luego ya en el 2020 que estábamos aún en pandemia se ha preso en la recuperación significativa por lo cual yo creo que en la medición del 2021 estaremos por lo menos a un nivel y viendo el tipo de actividades que se han desarrollado en el 2021 yo creo que para que va a estar en el nivel simbinal del 2017 o inclusive superior esto es lo que tiene que ver con investigaciones y estudios de género aquí vienen en conjunto instituciones participantes que es un nivel bajo varía entre 1.107 y baja esto porque aumentó el número de instituciones participantes y las instituciones que se sumaron tienen un peso significativo en esa baja cuando vemos en el caso de la UNAM en la perioda del 17-20 ustedes pueden ver cómo hay una meseta y un leve aumento hacia el año 2020 la que ubica un conjunto de instituciones de investigación superior muy bajo y la UNAM en un nivel medio un aspecto para mejorar y para trabajar esto es en el caso de no violencia que es 2017-2020 aquí en el caso de la UNAM en relación al indicador está en un nivel medio alto esto tiene que ver con la atención y la prevención acá lo que podemos ver en la UNAM es que hay una meseta del periodo 17-20 se ubica al nivel medio alto pero no varía es una actividad para mejorar y para trabajar esto tiene mucho que ver con el trabajo que estamos haciendo con la coordinación que inició la coordinación en 2020 y en el conjunto de instituciones es esperable que esto mejore la medición posterior con el impacto de las actividades que está haciendo la coordinación y en el caso del conjunto de instituciones vemos que dentro de las dimensiones que se registra un aumento muy significativo desde niveles bajos en el promedio a niveles medios esto tiene que ver con la demanda que surge de las propias comunidades y de las acciones colectivas pero igual el conjunto de instituciones se busca en un nivel medio lo cual es preocupante dado la relevancia del problema y en el caso de la UNAM se ve que está en nivel medio alto está como estabilizado es necesario mejorar ese desempeño esto es un resumen de la posición que tiene la UNAM en el ranking acá se lee al revés cuanto más bajo el histograma mejor entonces acá pueden ver en cada dimensión cómo se ubica la UNAM legislación corresponsabilidad estadística lenguaje sensibilización investigación y violencia entonces acá lo que podemos apreciar es que la UNAM tiene un mayor desempeño lo que tiene que ver con legislación con previsión de la violencia con investigación con lenguaje inclusivo pero tiene un desempeño no tan bueno en algunos ejes como tienen que ver fundamentalmente con la sensibilización y otras actividades generalmente está siempre en los primeros puestos como vimos pero bueno nos permite ver cómo se ubica la UNAM en el ranking frente al resto de instituciones participantes te marca de alguna manera las áreas de oportunidad o las áreas que deben ser prioritarios el número que está aquí en el doctor es el número que se ubica en el ranking en cada dimensión eso es lo que tiene que ver con ONGES un recuento general porque tenemos muy poquito tiempo en realidad cuando nosotros analizamos el desempeño de las instituciones participantes ahora paréntesis digo instituciones participantes porque es de suponer que las que no participan deben tener indicadores peores en relación a lo que se están midiendo lo que vemos que el conjunto de las IES tienen un valor muy bajo en el indicador global de igualdad de género y no se registra un avance muy significativo del indicador general en el periodo cuando vemos el conjunto de las instituciones de educación superior vemos que se registran valores particularmente bajos en los ejes de corresponsabilidad y estadísticas de diagnóstico estadísticas y diagnósticos de género no serían muy complejas pero sin embargo estas serían más fácil de trabajar porque las estadísticas y los diagnósticos porque implica hacer investigaciones concretas generar alias direcciones o procesar los indicadores con los que cuentan con perspectiva de género por otro lado la corresponsabilidad vemos que es una dimensión mucho más compleja para trabajar porque implica cambiar legislación y generar políticas y en muchos casos desarrollar infraestructura de cuidado como yo les decía en el caso de la UNAM se ubica entre las instituciones de educación superior como yo el puntaje en el índice y se ve un aumento moderado en el periodo si hay un cambio mejor pero no es un cambio dramático el mayor avance se registra en el 2020 como vimos en las gráficas si ustedes recuerdan y nosotros consideramos que esto tiene mucho que ver con la creación de la CIGU que desarrolla políticas específicas en cada uno de los ejes por eso fíjense que en el 2020 la CIGU se crea a principios de año recién se consolida como organización e institución a mediados fines del 2020 por lo tanto es dado esperar de que cuando terminemos de medio del 2021 va a tener un desempeño mejor los ejes son donde vemos mayor posibilidad de mejor en la UNAM prácticamente todo pero en orden de relevancia donde hay que mejorar más son el de corresponsabilidad en los cuidados el de sensibilización el de estadísticas y diagnósticos y investigación con perspectiva de género ahí es cuando el indicador de la UNAM tiene un desempeño peor y serían áreas para empezar a trabajar y focalizar la siguiente parte de la presentación eso tiene que ver con los perdón que voy tan rápido pero me quedan 5 minutos perdón que voy tan rápido cualquier cosa si hay alguna duda me pregunta esto es la segunda parte esto es parte de lo que hacemos nosotros como yo les decía con comunidad es recopilar la información sistematizarla y cargarla al observatorio hacer ese retoramiento otro trabajo fundamental que hacemos nosotros en la unidad es la elaboración de diagnósticos generales y el apoyo de la UNAM en materia de desigualdad de género y el apoyo a ustedes en las comisiones locales para que hagan sus diagnósticos de cada una de sus instituciones ¿qué trabajos hicimos? ahora recién vamos a hacerlo no hacemos dos años que estamos pero ¿qué es lo que hicimos? básicamente lo que les comentaba es la sistematización y carga de la IGES 18-20 y ahora en el segundo semestre vamos a cargar la de 21 cuando nos lo pida la IGES una segunda actividad que hicimos apenas empezamos fue cuantificar la situación de desigualdad de género en la UNAM esto implicó recopilar sistematizar y procesar toda la información disponible en términos de desigualdad de género un poco parecido a lo que les mostró a Edith al principio nosotros tenemos la obligación de actuar los indicadores anualmente y esto era muy importante para nosotros porque primero nos permitía nuestro diagnóstico fue un poco desagregado más completo que el IGES porque teníamos más información y eso a nosotros nos sirve mucho para ver dónde está para la UNAM y luego como hacer una línea basal una línea de inicio de las actividades de la coordinación para de alguna manera monitorear el desempeño y el efecto de lo que vamos haciendo una tercera tarea que hicimos fue diseñar indicadores asociados a cada dimensión estamos vinculados con el punto anterior para permitir monitorear cómo evoluciona la situación con indicadores sistemáticos y fijos y por último este trabajar este diagnóstico general que ya fue terminado en base a todos los datos disponibles como les comentaba Edith la información está muy desagregada no está centrada en la UNAM nuestro trabajo fue en base a datos secundarios a través de un relevamiento propio que ustedes deben haber sufrido algunos una encuesta a cada una de las entidades y dependencia para lo que habían hecho y un trabajo de relevamiento de otras investigaciones que se hicieron de las cuales nosotros no podemos acceder a los microdatos siempre procuramos acceder a los microdatos para procesar y nosotros generar nuestros indicadores en este momento los proyectos especiales que estamos haciendo son más allá del diagnóstico general se hacen diagnósticos en profundidad para algunos de los ejes claves el primero que hicimos fue el diagnóstico de la exclusión de perspectiva de género en docencia de grado y posgrado es un proceso que está terminada en la primera parte y estamos en la segunda fase que empezó a relevar todos los programas de grado y posgrado e identificar y cuantificar y caracterizar las asignaturas que se incluyen y el segundo es una caracterización de la violencia de género en la UNAM a través de un análisis de los microdatos de las denuncias de la prisión de la Guardia General es decir esto tiene que ver tipos de violencia tipos de vínculos y contextos en los cuales suceden estas situaciones de violencia sobre todo acá está orientado a la prevención o sea a dar insumos de información para que la institución desarrolle políticas y acciones más focalizadas basadas en cómo sea el fenómeno voy a apurar dentro de lo que hicimos del diagnóstico general tiene estos ejes que ustedes ven aquí transversalización de política institucional violencia de género corresponsabilidad segregación vertical en el techo de cristal mujeres en estén no discriminación transversalización esto nosotros procesamos toda la información no voy a entrar mucho acá es muy parecido a algunas cosas las que acá me siento a Edith son datos de fines del 2020 en lo que tiene que ver con el techo de cristal no me voy a detener ya se me acaba el tiempo estructura de población académica por género sistemas de estímulos responsables de proyectos PIDE todo lo que tiene que ver con el ESDI participación de mujeres en las áreas extensas en un perfil todos estos indicadores no me voy a detener no me voy a cerrar pero esto es toda la información que se cuenta en la coordinación y que se va actualizando regularmente esto para que le sirve a ustedes porque nosotros le sigo pasando nosotros en base a contar con esta información y procesarla lo que nosotros hacemos es para ahorrarle a ustedes trabajo es darle los indicadores disponibles en la UNAM sobre estas dimensiones que vemos aquí para sus instituciones específicas entonces un poco para cerrar porque ustedes ya recibieron esa información para recapitular ese punto es por ejemplo es lo que acá tomo el ejemplo del instituto de biología entonces aquí lo que hacemos es nos apropiamos de los datos los procesamos y generamos los datos de la DGA de la dirección de personal de la DGA específicamente para cada una de las instituciones ahora lo vamos a ver y la segunda actividad que hacemos es apoyarlos en cualquier aspecto metodológico que ustedes desarrollen en su diagnóstico formularios encuestas grupos de enfoques entrevistas todo lo que tiene que ver con la aplicación de esas técnicas y el análisis de los resultados y para cerrar muy rapidito le damos un ejemplo de lo que le dimos al instituto de biología que básicamente en segregación de vertical que básicamente son los mismos indicadores que ustedes dieron para toda la UNAM o para la área del conocimiento específicamente para el instituto esto es lo que les vimos la distribución de la población académica situación contractual distribución de grado de estudios tipo de cargo dos o menos de ingresado miembros del ESDI responsables etcétera lo que nosotros hacemos es darle todos los datos cuantitativos que dan cuenta de la desigualdad de género en la UNAM específico para cada una de las entidades y dependencias para el acceso de cargos a poder etcétera eso sería un poquito rápido perdón pero siempre es así cualquier duda o cualquier consulta estamos aquí disponibles para ustedes para las consultas que puedan tener gracias muchísimas gracias Martín aprovecho el espacio para darle la bienvenida al doctor Víctor Anaya es director de planeación vinculación y proyectos especiales de aquí de la SIGU y bueno él nos va a apoyar con la moderación de lo que queda de la sesión del día de hoy y bueno abrimos este espacio para preguntas o algún comentario que tengan ya sea para la licenciada Edith o para el doctor Samalvide pueden levantar la manita o ponerlas en el chat bueno hola buenos días buenas tardes ya gracias Irma creo que nadie nadie se anima a preguntar por ahora si surgiera alguna después alguna pregunta después ya la haríamos llegar a la expositora y veríamos cómo podemos responder en lo que se animan por si acaso voy a permitirme entonces presentar a nuestra siguiente ponente que es la maestra Sandra Barranco García que me parece ya ya es conocida de ustedes pero alguien levantó la mano ah gracias muchas gracias María Isabel adelante Ramírez hola 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 ¿qué tal cómo estás? pues bueno es es difícil preguntar porque realmente no tengo muy claro cómo estructurar la pregunta porque son demasiadas ideas que sobre encima de una sobre otra si puedo hacerla ¿cómo? porque se habla mucho de este techo de cristal como si ¿qué idea tienen de cómo está construido o sea fuera en la realidad en la cotidianidad fuera de todo pues lo que sabemos de pues este predominancia de los acuerdos patriarcales este pienso un poco en mi propia experiencia ¿no? cuando empecé el doctorado cuando iba efectivamente en mis 20 que tuve esa decisión de de formar familia o hacer una vida académica este me aventé con las dos a la vez y y escuché justo cuando decía mi doctorado una frase que me que no se me olvida jamás decía eso de que detrás de cada detrás de cada gran hombre hay una gran mujer y detrás de cada gran mujer hay un divorcio entonces traté de cuidar justamente esa parte familiar ¿no? sobre todas las cosas y con este sentimiento de culpabilidad todo el tiempo de no soy tan buena académica y no soy tan buena madre no soy tan buena pues con esa culpabilidad y yo creo que en mis 40's vuelvo a encontrarme con otra con otro dilema que no creo que sea único muchas mujeres también nos encontramos en ese dilema y que no se habla tampoco tanto ya no es ya no es forma familia no forma familia esa la tomamos antes pero es llevo puestos más altos con todo el riesgo que tiene para mi familia que son hijos adolescentes hijos en momentos críticos de su vida en situaciones pues ya de muchos años de matrimonio que implican otras otras cuestiones también y yo y creo que no tomamos esa decisión o sea esto que se refleja en los niveles altos de o que no tenemos esos niveles tan altos en ESMI en en la categorización de la UNAM pues a veces sí fue una decisión nuestra de no sacrificar más a una ya sacrificada familia de de no competir más con una pareja que a lo mejor se siente pues no 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 digo que agredido pero incómodo ¿no? con que podamos también tener alguna situación mayor este laboral entonces es otra vez es una decisión muy difícil de tomar una decisión que que tomamos con también con mucha culpabilidad o sea este yo veo que a lo mejor tendría los méritos cuantitativos para para ese nivel C tan pero no me atrevo ni siquiera a tramitarlo porque digo no le dedico el 100% de mi vida y mi tiempo a la academia le dedico religiosamente los fines de semana a mi vida familiar y veo o escucho de mis compañeros que están 24-7 o es lo que dicen hacer ¿no? dedicados a la academia y yo reconozco que no cuenten conmigo sábados y domingos porque tengo familia entonces es una es una mezcla entre culpabilidad entre decisiones que efectivamente tomamos ¿no? y y que entonces también me surge la pregunta efectivamente en mi experiencia y en la de muchas es cierto a veces hay un divorcio atrás de de esas promociones y esas cuestiones entonces también me gustaría que saber qué hay atrás de todos esos hombres exitosos hay verdaderamente toda una familia que apoya para que para ese desarrollo de esa persona que también repercute luego en un ingreso y en otros beneficios familiares pues nada pues les agradezco alguna idea sobre sobre la construcción de la cotidianidad de este famoso techo de cristal ¿no? y las decisiones que nosotros mismas tomamos gracias muchas gracias María Isabel hay también un comentario bueno una pregunta y unos comentarios ahora le doy la palabra a Edith de Ana María Velázquez pregunta si hay un listado general de indicadores asociados a evaluar y Jaime Escamilla de la dirección de la coordinación de planeación nos comenta que información estadística institucional subdirecciones sistemas de información y ahí están sus datos de contacto por si alguien los requiere ahora sí Edith por favor gracias doctor sí este pues yo creo que tú mismo te contestaste ¿no? o sea sí tiene que ver a ver el techo de cristal se hace alusión a esta parte de escalar puestos que son más altos y hay un ahora sí que imaginariamente podemos ver que hay algo de cristal que no deja ¿no? pero no es tan institucional como para que alguien te contrate y te diga bueno estás en edad bueno tú eres mujer te puedes embarazar tienes familia tienes hijos tienes esposo etcétera etcétera que esa persona que te contrate diga todo eso y diga bueno no entonces no te puedo contratar entonces para que accedas a este puesto ¿no? o sea esas cosas son están presentes pero son así como que haciendo alusión a ese cristal en la que no te las pueden mencionar pero están presentes y por esa razón puede que no accedas y una cosa es que no es que no te contraten por eso sino que las las mujeres sí son en su mayoría las mujeres las que se hacen cargo de este trabajo de cuidados y precisamente por eso por estos factores pueden no acceder o sea es como que les cuesta y lo piensan ni lo tienen presente ¿no? porque usualmente los puestos de toma de decisión puestos directivos etcétera sí requieren un mayor tiempo o sea no es de tiempo completo es de tener o sea ahí es en muchos lugares muchas empresas en sector privado sector gobierno es estar más allá de un horario ¿no? entonces más allá sabemos que las contrataciones hay jornadas etcétera pero requieren más ¿no? más de tiempo tú lo acabas de decir es que simplemente la academia requiere muchas veces más allá del tiempo por el que somos contratados ¿no? entonces esos factores son los que están presentes y este tema es la corresponsabilidad en la cual si este trabajo estuviera ahora sí repartido entre las personas que integran el hogar las personas que ahora sí que por algunos tipos de contrataciones tuvieran acceso a guarderías a estas instancias donde pueden pues cuidar en su mayoría que son las hijas hijos o instituciones de salud que pueden este también pues mediar todo este tipo de cuidados entonces las mujeres tendrían como que un poquito más de ese tiempo y si el factor aquí importante es el tiempo para rápido nada más es esto está presente tú lo dijiste y por esa precisamente por esta razón si hay una diferencia de tiempo en que los hombres dedican y las mujeres tienen esta doble ausencia presencia y ausencia porque están en los puestos y entonces mentalmente ya están organizando muchas cosas ¿no? pero no están dedicando su tiempo totalmente a la producción entonces esto sería con más detalle hablarlo pero sí tú lo acabas de decir precisamente por eso pues también hay una parte en la que la familia no toda solamente las mujeres son las que se hacen cargo de este tipo de trabajo y se ve reflejado en los en los acceso a estos casos de toma de decisión gracias muchas gracias Edith alguna otra pregunta me parece que no ok bueno entonces ahora sí doy lectura al perfil de a la semblanza de la maestra Sandra Barranco García ella es licenciada en relaciones internacionales y maestra en gobierno y asuntos públicos ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México fue ganadora del premio del Instituto Nacional de Administración Pública en 2015 es especialista en el análisis implementación evaluación y seguimiento de programas y políticas públicas se desempeñó por más de 10 años en el sector público y diplomático fue vicecónsul en el Consulado General de México en El Paso, Texas formó parte de la coordinación de direcciones del Instituto Nacional de Educación perdón del INE no es el de educación en las entidades federativas del Centro CLEAR para América Latina en el CIDE y del Centro de Investigaciones de Estudios de Género en la UNAM actualmente colabora en la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM donde se desempeña como subdirectora de Transversalización de Políticas Universitarias está a cargo del proyecto para diseñar el sistema de seguimiento de transversalización de la política institucional en materia de género en la UNAM y colabora en el proceso de instalación y fortalecimiento y consolidación de las comisiones internas para la Igualdad de Género ha participado en diversos cursos y conferencias para la incorporación de la perspectiva de género de educación superior y sus líneas de investigación son el diseño la implementación seguimiento y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género y la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior Sandra por favor Muchísimas gracias Víctor pues ahora lo que les vamos a compartir es la guía que se que se diseñó en la coordinación para la igualdad de género para facilitar la elaboración de los diagnósticos para las CINICS justo primero compartirles que todo este ejercicio del ciclo a la política se ha estado trabajando y permeando en el trabajo que realizan las comisiones justo para tener un contexto de muy alto nivel en el diseño e implementación y seguimiento de las acciones que se realizan a favor de la igualdad de género y la erradicación de la violencia entonces uno de los elementos muy importantes para este ciclo de la política es el diseño de los diagnósticos como hemos platicado a lo largo de estas sesiones es importantísimo identificar las problemáticas y justo la participación va hacia allá que ustedes puedan ver algunos ejemplos de cómo se presenta la información cuando hacemos un análisis de estadísticas de género de brechas de género para que les sirva como punto de referencia para que se puedan ir elaborando los diagnósticos entonces les voy a compartir una presentación ahí está como ya ustedes lo vieron el objetivo de los diagnósticos y en particular el objetivo del diagnóstico de las comisiones internas es que puedan elaborar un diagnóstico local esto es importante porque es que ustedes tengan cifras que son específicas de sus entidades y dependencias para que puedan tener un mejor diseño de política institucional entonces pues este objetivo en las entidades es que tanto entidades como dependencias cuenten con esta información que les sea de utilidad para que puedan diseñar sus programas de trabajo anuales y con ello puedan dar respuesta a las necesidades de las comunidades como hemos visto durante estas sesiones y lo vamos a ver en las siguientes para su programa de trabajo para el sistema de seguimiento nosotros hemos estructurado el trabajo de las comisiones internas en 11 ejes y cada eje como hemos visto en los árboles tiene causas diferentes asociadas a la problemática principal pero también si se dan cuenta empatan se alinean con los distintos ejes que se están trabajando también dentro de la coordinación entonces cuando hablamos de diagnóstico hablamos de la necesidad de diagnosticar alguno de los ejes que se encuentran en el STIG el eje 1 el de funciones sustantivas en la UNAM con perspectiva de género la segregación horizontal o vertical dependiendo del trabajo colegiado que han estado haciendo ustedes a lo largo de estas sesiones corresponsabilidad no discriminación aquí dividimos entre mujeres y diversidades sexogenéricas acceso a una vida libre de violencia de género masculinidades fortalecimiento de tejido comunitario y lenguaje inclusivo y no sexista aquí es importante hacerles una precisión para que ustedes tengan tranquilidad al momento de desarrollar las actividades que realizan como comisión y es que no es necesario diagnosticar los 10 ejes o no los 10 ejes al mismo tiempo sino que a partir de las problemáticas que ustedes indicaron pueden seleccionar un eje y empezar con ese para el arranque de sus diagnósticos el eje que deberíamos tener en toda la universidad es el de violencia empezando con violencia y siguiendo por discriminación porque son digamos los ejes que deben ser prioritarios de atender y el resto conforme se vaya realizando va sumando a unar factores que permitan la erradicación de la desigualdad y la violencia ¿qué es este diagnóstico local? este va a ser un documento que permite conocer cuál es la situación de la dependencia o de la entidad académica en materia de discriminación y violencia de género va a ser un documento que al leerlo le permita tanto a la comunidad como autoridades y distintas áreas encargadas del diseño de la política institucional cuatro puntos que es ¿cuáles son las problemáticas que afectan a sus comunidades? ¿cómo les afectan de manera diferenciada a cada una de las poblaciones estudiantil, académica y administrativa? ¿qué acciones se han realizado? aquí no es un reporte un informe anual de lo que se ha realizado sino un análisis de lo que se ha hecho hasta ahorita si ha funcionado si no ha funcionado y qué nos hace falta por hacer para que podamos tener este punto de partida que ustedes como comisiones pensemos que también va a ser en un trabajo y sobre todo desde las direcciones un trabajo de largo plazo no es un trabajo que se pueda solucionar al momento el tema de la desigualdad y violencia pero lo que sí nos da este diagnóstico es este documento para que cuando vengan las nuevas personas integrantes de las comisiones tengan este referente de qué es por dónde se empezó cuál era nuestra línea base en qué momento estábamos y ahora con las acciones de la CINIC en qué momento nos encontramos como les decía este documento permite capturar este panorama general de cada una de las entidades para el diseño de política institucional eso es muy importante y también para la construcción de indicadores que nos permitan ir valorando cómo vamos avanzando en la resolución de dichas programáticas esta parte es muy importante el diagnóstico no es una evaluación de la entidad o de la dependencia no lo vean así para que no se coloque como un diagnóstico en el que todo está bien o que todo está mal sino que tiene que ser un análisis transparente muy acercado tratando que se acerque lo más posible a la realidad porque lo que necesitamos es simplemente tener este punto de partida identificar qué estadísticas no tenemos qué información no se desagrega por sexo y ir tomando estas decisiones de diseño de política institucional el uso de la información esto es muy importante para qué se va a usar la información de los diagnósticos va a ser para el diseño de acciones de política institucional para favorecer la toma de decisiones basadas en evidencia es decir que si vamos a hacer al año una serie de conferencias de talleres de cursos lo hagamos ya con la información de las problemáticas que nos están afectando cómo se observa esa problemática en sus entidades y de esta manera si estemos trabajando con base en objetivos con base en información que nos brinde mayor seriedad a las acciones que se van realizando también es para visibilizar esta necesidad de generar estadísticas desagregadas por sexo lo que comentábamos aún no se sistematizan los permisos de paternidad por ejemplo o no en todas las entidades y todas las dependencias y sobre todo nos va a permitir también construir indicadores algunas recomendaciones para su elaboración es que cada CIMIC debe construir desarrollar y redactar este diagnóstico en el caso de las comisiones conjuntas de las dependencias universitarias será la persona titular de cada secretaría quien decida si se va a realizar un diagnóstico de todas las comisiones que están dentro de esa secretaría o se realizará de manera individua dependiendo del tamaño de población que tenga cada una de sus direcciones recomendamos que la elaboración del diagnóstico se coordine por la persona representante de la CIMIC y la persona integrante de la comisión que realiza funciones objetivas en la dirección esto para que fluya mejor la información y que los datos estadísticos con los que cuenta la entidad puedan ser proporcionados a la CIMIC para desarrollar el diagnóstico otro punto importante para distribuir las tareas de la elaboración del diagnóstico es que no queremos generar una sobrecarga de trabajo vamos ahorita el trabajo con las comisiones es de muchísimo aprendizaje y vamos haciendo ajustes sobre el camino para que las comisiones no se sobrecarguen no se saturen de trabajo entonces aquí lo que recomendamos es que la distribución de las tareas para la elaboración del diagnóstico se lleve a cabo con perspectiva de género y considerando las labores y responsabilidades propias de cada persona que integra la CIMIC es decir que todas las personas que integran se involucren participen en el diagnóstico y que se vaya tomando en cuenta las cargas de trabajo de cada una de las personas que la integra en cuanto a la temporalidad este diagnóstico considera principalmente información que abarca el periodo 2020 a 2022 aunque en algunos ejes podría hacerse un análisis un poquitito más atrás para librar un poco el periodo de la pandemia o para por ejemplo visibilizar en cuanto a personas que han sido titulares de la dirección pues sí que podamos tener un panorama de cuántas titulares a lo largo de la historia de la entidad o de la dependencia ha habido la extensión no hay un número de páginas específico no va a depender de la información que aporte cada sí y de dónde se va a obtener la información para la redacción de este diagnóstico local uno va a ser con información de gabinete es decir a partir de las bases institucionales con las que ya se cuenta para ello el área de Martín como les mencionó nos está apoyando para darnos un paquete de información de lo que nosotros tenemos y que nos han proporcionado las dependencias centrales para que ustedes tengan ya este punto de partida con esta información que ya está sistematizada desde la coordinación pero ustedes también pueden consultar en las direcciones qué tipo de información tienen que esté desagregada por sexo y que pueden emplearse también documentos oficiales registros administrativos información obtenida también a lo mejor a través de investigaciones previas hay entidades que tienen un número importante de investigadoras que ya han realizado algunos acercamientos sobre todo en cuanto a violencia de género o discriminación una segunda fuente de información son los instrumentos cuantitativos que estamos diseñando desde la CIBU y que serán aplicados por la CINIC de acuerdo al calendario que ahorita les vamos a compartir y también ya de manera un poco más acotada si hay alguna entidad o dependencia que quiera realizar trabajo cualitativo también desde la coordinación estaremos brindando acompañamiento para poder realizar este trabajo cualitativo aquí lo que hemos visto a lo largo de este año y medio que nos ha llevado desarrollar la guía y los instrumentos es que a lo mejor no es una muy buena idea que sean las personas que integran las CINIC quienes realicen el trabajo cualitativo porque pudiera ser que su comunidad no se sienta como tan en confianza de compartir cierta información entonces lo que se decidió fue que sea a partir de la coordinación quienes nosotros les vayamos brindando este acompañamiento para poder realizar trabajo cualitativo en ejes muy puntuales porque hay otros en los que sí hay información las fases para la elaboración de su diagnóstico empiezan con esta fase que ustedes han estado realizando a lo largo del curso que es la identificación de las problemáticas es decir leer los 11 ejes que tenemos y tener este primer acercamiento que ya hemos visto en los ejercicios de NIRPOT de cómo nos afecta cada una de las problemáticas seleccionar cuáles de los ejes se van a diagnosticar en este momento y después ya ahorita les voy a mostrar el documento de Word de la guía en donde vienen ya las preguntas específicas que deben que les van a ayudar son preguntas detonadoras preguntas guía que les van a ayudar a elaborar cada uno de los apartados del diagnóstico después viene esta fase 2 que es la fase de revisión documental lo que les comentaba ver qué hay qué no hay dentro de la dirección de sus entidades y dependencias la fase 13 es solicitarnos las 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 ligas para la aplicación de sus instrumentos ahorita pasaremos a la parte del calendario y aplicar hacer el levantamiento de las encuestas estas encuestas que nosotros hemos diseñado son las que van a servir de base para construir indicadores específicos en aquellas estadísticas para generar información estadística con la que no cuenta la universidad en segregación vertical y horizontal si hay información y en el resto de los ejes nos va a hacer falta irla construyendo después vendrá la fase del análisis de la información en donde ya ahí nos tocará leer empaparnos de lo que nos están dando los resultados aquí es importante y nosotros también por eso es que desde el diseño del instrumento estaremos cuidando que la recopilación de la información sea anónima ya que al tratarse de diagnósticos de política institucional no se debe recabar datos personales de una persona identificada o identificable eso es muy importante y también igual para el análisis de los datos pues es posible que ustedes soliciten el acompañamiento de la coordinación después viene ya pues el que ustedes ya que tienen su toda la información que se allegaron de las entidades ya se aplicó su encuesta ya está sistematizada la información aplicaron quienes decidieron realizar trabajo cualitativo se aplicaron también los instrumentos y están sistematizados y analizados viene ahora la parte de la redacción del diagnóstico el cual incluye los datos generales de cada una de las entidades y dependencias como podrían ser el año de creación cuál es su objetivo cómo está compuesta su población y después ya podremos ir haciendo esta la descripción primero de qué instrumentos se utilizaron si por ejemplo fue el eje de violencia si se aplicó la encuesta brindada por la CIGU a tantas personas en tal modalidad y ahora sí empezaremos a compartir la información de en qué estado está esta problemática describirla para describirla vamos a contar con estas preguntas que ahorita voy a mostrarles y ustedes pueden utilizar en esta redacción del diagnóstico gráficas tablas diagramas de ahí la importancia de la presentación de edil porque el CIEG pues tiene ya mucha experiencia en la presentación de estos datos entonces es un buen referente el que ustedes consulten el material que ha sido generado desde el CIEG para ver cómo se hace la presentación de estos diagnósticos aquí es importante que cuando ustedes vayan haciendo esta redacción vayan argumentando y por eso es importante que sean ustedes como comisión quienes vayan redactando el diagnóstico porque es importante que se vaya argumentando por qué esa problemática representa el problema cómo afecta a sus comunidades y por qué es relevante atenderla entonces hay información de este punto en particular que nosotros no tenemos a nivel central que solamente ustedes conocen y justo pues es importante diferenciar entre las tres poblaciones estudiantil académica y administrativa también es importante describir las acciones que se han realizado para resolver esta problemática como les comentaba solo un análisis general no es un informe de reporte de acciones de lo que se ha realizado porque no es el objetivo del diagnóstico estos tres elementos son súper importantes para que tengan ustedes una justificación sólida y evidencias para este diseño de política institucional ¿por qué? porque hay mucha resistencia al participar en algunas de las actividades y justo los diagnósticos van a ayudar a romper esas resistencias a mostrarles a sus comunidades con datos cuáles son las problemáticas que ustedes están viendo y que ya va más allá de un discurso va más allá de una postura sino que están mostrando ustedes problemáticas muy específicas con efectos sobre todo eso es importante destacar con efectos en la vida individual de las personas y también a nivel universidad después de eso ya que tengan ustedes redactado su diagnóstico es importante que se presente el diagnóstico a la persona titular de la entidad académica o dependencia universitaria para tener el visto bueno o retroalimentación por parte de la dirección y ya que se cuente con el visto bueno de la dirección entonces ya sea la persona representante de la CIMI o la persona con funciones operativas ya puede continuar con el paso dos que es el envío del documento en formato Word a través del STIG ahí va a haber una sección específica para la carga de diagnósticos y también en cualquier momento en cualquier fase de paso de cada una de las fases ustedes pueden igual solicitar acompañamiento desde la coordinación entonces ahorita tenemos este calendario preliminar para el envío de los diagnósticos estaríamos pensando iniciar la elaboración de los diagnósticos ahorita en junio con el eje de violencia que es la encuesta que tenemos ya lista para poder y que estamos piloteando con algunas entidades y dependencias para que podamos arrancar con este hay algunos de los ejes que ustedes pueden observar que se van a ir a lo mejor hasta el primer semestre de 2023 porque como hemos visto la problemática es sumamente compleja y a veces es difícil de abordar y sobre todo en cuanto a discriminación y masculinidades es en donde menos información tenemos hay que ir construyendo hacer trabajo cualitativo que nosotros también terminemos esta fase de elaboración de la encuesta aquí en la de discriminación a diversidades sexogenéricas hay ya un primer esfuerzo con la consulta que se hizo desde la coordinación y ahí vamos a ver si a partir de esa información hay información que se pueda brindar a las entidades para que puedan hacer el eje de discriminación a las diversidades sexogenéricas y si hay algo que falte por complementar igual lo iríamos trabajando el eje de funciones sustantivas con perspectiva de género también es muy amplio entonces por eso ese también pensamos que podría irse hacia el siguiente año porque implica la incorporación en la docencia en los planes y programas de estudio es decir es mucha información y aquí lo que queremos transmitirles es que ya dar el primer paso y empezar con un eje es un muy buen comienzo entonces no tienen que ser los 11 pero si ya estamos en el camino de diagnosticar pues poco a poco los iremos logrando fortaleciendo después específicamente ahorita cuando ya les hablo de arrancar el eje de violencia para diagnosticar nosotros hemos construido ya un instrumento que tiene como objetivo conocer la percepción de la comunidad sobre la problemática de violencia de género saber qué tan grave consideran la problemática en cada una de sus entidades identificar cuáles son lugares y sitios que suponen o incrementan el riesgo de experimentar situaciones de violencia de género y también incluye preguntas para explorar el nivel de conocimiento de la comunidad sobre la normatividad universitaria y sus estructuras de atención de ahí vamos a sacar estos indicadores que van a ir en el STIG porque a partir de esta encuesta lo que nos va a permitir es homologar la información de toda la universidad que es lo que queremos para poder tener indicadores que nos permitan ir midiendo cómo vamos en el trabajo que se está realizando como universidad y en cada una de las entidades necesitamos encontrar instrumentos que nos permitan contar con información homologada entonces uno de los una de las de los indicadores con el que daríamos arranque sería justo conocer qué tanto la comunidad percibe la problemática de violencia de género en su entidad si muy grave moderadamente grave ligeramente grave nada grave o no sabes y de ahí tenemos diversos apartados en los que se van haciendo también preguntas por tipo y modalidad de violencia otro indicador tendría que ser también la frecuencia no qué tanto con qué tanta frecuencia se registran casos de violencia de género en sus entidades como les comentaba eso mismo se medirá para cada uno de los tipos y modalidades de violencia que ya vieron en la sesión también para identificar a cuáles son las personas que más les afecta por sexo y tipo de población quiénes son cuál es la población que ejerce violencia de género y el tipo de relación más frecuente que se da en estas conductas después de esto como les comentaba vienen algunos apartados en la encuesta de espacios físicos y preguntas sobre normalización de la violencia y sobre obstáculos y confianza en las instituciones encargadas de las dependencias encargadas de atender la violencia entonces estaríamos pensando que para realizar el eje de violencia de género con este cronograma estaríamos previendo el levantamiento para agosto para poder ir sistematizando la información en septiembre y en octubre podamos iniciar con la redacción y el envío del diagnóstico todo esto es un calendario preliminar que iremos como en todo y como ustedes se van a ir poco a poco dando cuenta desde el año pasado vamos haciendo ajustes de acuerdo a cómo va avanzando el proyecto de acuerdo a también las recomendaciones que nos hacen todas las comisiones aquí les voy a compartir ya muy rápidamente nada más la guía toda la información que está en la presentación está en la guía y para que ustedes conozcan en cada uno de los ejes va a venir ahí están viendo el Word cada uno de los ejes va a tener el nombre del eje la definición de que estamos hablando cuando hablamos de ese eje la problemática que hemos detectado que está en los árboles todo esto está ligado con los árboles porque es lo que nos permite estructurar y homologar datos y aquí ya vienen los objetivos que se tienen que cumplir para cada uno de los ejes en el diagnóstico y luego cada uno de los objetivos tiene una serie de preguntas guía que es lo que les va a ustedes a hacer su brújula para saber qué información estamos recopilando y qué es lo que queremos analizar en cada una de las secciones para todo esto ustedes van a tener el seguimiento y acompañamiento de la coordinación y lo vamos a ir haciendo de manera paulatina pero bueno la idea es que ustedes tengan este documento como un referente que les permita arrancar la elaboración de sus diagnósticos en general esta es la información sobre la guía y sobre el proceso que llevaremos con las comisiones para la elaboración de los diagnósticos locales muchísimas gracias muchas gracias Sandra quedaría entonces unos minutos para poder hacer preguntas tanto a Martín como a Sandra adelante si alguien tiene algo que comentar adelante René hola qué tal buenas tardes pues veo esto del diagnóstico y me parece que es muchísima información es es muy complejo lo que se quiere diagnosticar este creo que son o sea ni siquiera alcanzo a entender si hay que hacer un diagnóstico por cada eje y por lo tanto nos va a llevar 11 semestres a hacer el diagnóstico este o sea yo lo veo la verdad es que lo veo como una enormísima carga de trabajo para las comisiones este y y no veo cómo podamos hacerle para agregarle este chamón a nuestra carga de trabajo normal sinceramente o sea lo digo con toda sinceridad por un lado y por el otro la o sea la pura guía y la pura información para para diseñar las encuestas y las lo que tengamos que hacer para diagnóstico se ve sumamente complejo y y luego además con toda honestidad y con todo respeto veo veo incongruencias en la en la información que nos dan porque nos están hablando sobre por ejemplo un eje de diversidades sexogenéricas pero nos dicen que la información está desagregada por sexo y sexo y género no son la misma cosa y el sexo no es binario y el género tampoco es binario entonces hay como hay que pasa este entonces yo la verdad es que eh eh quedo quedo ahora sí que he impactado este por por la información que nos comparten en este momento y no veo la verdad cómo podamos hacerle para hacer todo esto este y no veo o sea lo veo sinceramente fuera de la realidad o sea infactible sinceramente Sandra sí muchas gracias muchas gracias René eh qué bueno que nos haces estas este tipo de precisiones para poder eh aclarar ciertos puntos como muy específicos el diseño de los instrumentos lo vamos a realizar nosotros no lo tienen que realizar ustedes como comisiones eh lo mismo para el trabajo cualitativo si hay alguna comisión que requiere realizar trabajo cualitativo nosotros desde la coordinación vamos a tener las entrevistas a profundidad lo que se requiera dependiendo de la temática específica que quieran este abordar a partir de la información cualitativa todos los ejes no se van a realizar al mismo tiempo o sea pueden ustedes escoger un solo eje y a partir de eso iniciar la redacción del mismo lo que nosotros estamos haciendo también en este momento es hacer un ejemplo es decir nosotros aterrizar lo que viene en la guía un ejemplo que a ustedes les sirva también de referente para poder hacer este esta redacción del instrumento en cuanto a la información desagregada por sexo si en cuanto a lo que tiene que ver con información de gabinete va a ser un reto porque como ustedes bien saben todavía no la universidad apenas está en camino a hacer esta transformación y adición de variables que permitan justo tener información desagregada por sexo y género lo que hay ahorita en las bases de datos de la universidad está desagregado por sexo no obstante en los instrumentos que nosotros les proporcionaremos ya diseñados y ya montados en las plataformas para levantar la información nosotros ahí estamos contemplando ya la parte de incluir la variable género en algunos puntos tendremos que ser muy cuidadosos porque como les hemos comentado en sesiones anteriores por normatividad de transparencia tenemos que cuidar no levantar información no brindar información en los diagnósticos que permita identificar a una persona en específico y y ya o sea lo demás como les comentaba es un es un proceso de trabajo conjunto ¿no? porque si no si no realizamos estos diagnósticos ahora lo que ustedes podrían hacer es nosotros darles o sea nosotros hacer el levantamiento por ejemplo de violencia hacer el levantamiento de violencia y quedarnos con esa información que está ahí que abarca todos los ejes y que ya estaría por ejemplo sistematizada y que cumpliría con los requisitos que requiere que requiere ese eje en específico para diagnosticar entonces es decir dependiendo de cada comisión y habrá comisiones quienes si quieran hacer trabajo cualitativo quienes deseen plasmar mucha información adicional que puede ser de utilidad porque en realidad los diagnósticos son de utilidad para las comisiones no son diagnósticos que se pretendan centralizar sino que lo que ustedes necesitan es información para diseñar sus programas de trabajo y si no tienen el diagnóstico pues van a ser programas de trabajo enfocados en acciones inerciales en conferencias que nos van a costar muchísimo trabajo abordar o atacar o erradicar el sistema desde sus orígenes en Google Forms no se preocupen nosotros les vamos a dar el instrumento ya en la plataforma de Lime porque necesita ser no recomendamos que sea en Google Forms porque necesitamos que esa información quede albergada en los servidores de la universidad adelante Elia Rosa Sí, gracias Bueno, pues yo quisiera agradecer el esfuerzo que está haciendo la coordinación me parece que para poder tener acciones mucho más focalizadas y que realmente incidan en el avance de la equidad de género pues sí es importante siempre partir de la base del conocimiento y creo también que este que si ya hay como un camino recorrido en términos del diseño del instrumento de las estrategias de para poder hacer el levantamiento y procesamiento de la información bueno pues eso se agradece y dejan finalmente la libertad para a las entidades pues para también tomar decisiones con respecto a a otro tipo de estrategias para obtener la información ¿no? y eso también me parece importante la duda que me surge es evidentemente de estos ejes ustedes toman como prioritario la identificación de la violencia de género y nosotros como entidades podríamos decidir si nos vamos con otro eje al mismo tiempo o concluimos el diagnóstico de violencia de género y iniciamos el siguiente semestre el siguiente año con con otra línea de los de los ejes o cómo o de qué manera se va pues conjuntando estos estos ejes que ustedes están proponiendo muchas gracias Celia